5, 4, 3, 2, 1 6 segundos, 30 Mark me up out for it 6, 2, 1 Lo que ustedes están a punto de escuchar Es la recreación radiofónica Con la realidad vientual Del concepto del siglo Virtual Radio Radio Virtual The producers accept no responsibility For any mental trauma Caused by the content of this Muy buenas noches Tengan todos ustedes Y sean bienvenidos a la cuarta emisión De Radio Virtual El día de hoy conocerán Otra de las secciones que manejaremos Dentro de este programa Esta sección llevará el nombre De Tecno Scene Dentro de este espacio Les daremos información Sobre todo lo que acontece En la escena musical Del movimiento Tecno Hoy dentro de esta sección Podrán escuchar algunos De los grupos que forman Parte de la escena mundial Del electro Todo esto proveniente De las mentes cibernéticas Del doctor Electro y Pushney Con quienes podrán ponerse contacto Mediante los siguientes códigos numéricos 5-7-4-3-6-8-7 Y 6-3-3-5-5-8-5 Esto es Radio Virtual A través de la frecuencia Relativa del 98 y medio Mediante nuestro espacio especial Dedicado a la música House Pudieron darse cuenta Que la actual escena bailable Se haya dividida En varios estilos El trance Progressive House Y Hardcore Por nombrar algunos Sin embargo Existe el lado agresivo De esta música A la que se le conoce Como tecno agresivo Este género musical Tuvo sus orígenes En Bélgica A principios de los ochentas El cual también Se ha dividido En varios estilos Como son Electronic Body Music Agripple Cyberpunk Crossover E Industrial Trash Actualmente Todos estos estilos Son conocidos Con el nombre de Electro Este género Se caracteriza Principalmente Por la agresividad Expresada en su música Mediante voces Distorsionadas Letras crudas Secuencias rápidas E interesantes amplios Esta noche Nuestra cabina virtual Los va a llevar Un viaje Por algunos De los países Más importantes Que integran La escena mundial Del Electro Alemania El proyecto Second Voice Se formó En diciembre De 1985 Con Ingo Wey Y Guido Frege En 1986 Se unió a ellos El vocalista Thomas Franzman Y un año después Christian Schultz La discografía De Second Voice Abarca dos sencillos Titulados This is the end De 1990 E If You Have De 1991 Grabados por la disquera Eisenberg Records Dos LPs con el nombre De Murder She Said De 1992 Y Approaching Luna De 1993 Ambos grabados Con la compañía Hyperion Records Dos LPs ¡Gracias! 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 Alemania, 1993 Second Voice nos ha presentado su nuevo sencillo titulado Pure, Give it all to me Grabado con la disquera Hyperium Records Alemania, el grupo Sendek está formado por V. Kalenbach y Miguel Andrade originarios de Wolfsburg, Alemania Ellos lanzaron su primer sencillo titulado Puppets en 1992 y un año más tarde su primer álbum con el nombre de Synthesum ambos grabados con la disquera Machinery Records de Alemania Su estilo es Electronic Body Music Más, Más, Más Su estilo What will change Nothing at all Human life form How to become a prophet Human life form How to become a prophet Human life form Human life form How to become a prophet Human life form Human life form Human life form How to become a prophet How to become a prophet Human life form How to become a prophet 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 Human life form Human life form Human life form Human life form How to become a prophet Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 UHF. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.